El Zoológico de León te acerca al océano. Verano Zoolión, un paquete que incluye tu acceso al zoológico, safari y exhibición de lobos marinos, tiburones, delfines, todo por un solo precio, 65 pesos, del 26 de julio al 21 de septiembre, de martes a domingo. Recuerda, Verano Zoolión, safari, zoológico y exhibición temporal. Zoolión, conoce, convive, conserva. Verano Zoológico de León.